Eguaguanco Mayor Eguaguanco Mayor Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Déjame vivir la fantasía De los tiempos en que yo entraba a laborar Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi bata colora Eran tiempos del ingenio y todavía Me recuerdo de mi bata colora Eguaguanco Mayor Eguaguanco Mayor Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba Déjame sentir esa alegría Que los cueros me llevan a repicar Hoy la selva es dolorosa lejanía Y se nota en su recuerdo mi cantar Mi guajanco mayor de tiempos en cerigón Este guajanco que tiene ritmo y sabrosura Ven bailar tú como yo Guajanco mayor de tiempos en cerigón Pero que tumba, pero que tumba Tacúndere tumba si tiene buen sabor Guajanco mayor de tiempos en cerigón Era el tiempo del inmedio Y todavía me recuerdo de mi bata colorada Guajanco mayor de tiempos en cerigón Del tiempo sin cerigón Del tiempo sin cerigón Y tiene buen sabor Guajanco mayor de tiempos en cerigón Guajanco mayor de tiempos en cerigón Y tiene buen sabor Y eso que tiene tiempo en cerigón Mi guajanco mayor de tiempos en cerigón De tiempos en cerigón Con sabor De guajanco mayor de tiempos en cerigón De tiempos en serimo De tiempos en serimo De tiempos en serivo De tiempos en serimo Mi guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Del tiempo se enceribó, del tiempo se enceribó En mi ritmo con sabor Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Lejanía dolorosa, te la canto yo con amor Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Cuando se picaba la caña, mamita besó la sol Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Déjame vivir la fantasía, mamacita Déjame tocar el tambor Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Guaguanco mayor, del tiempo se enceribó Gracias.